Sin temor a equivocarme, creo que este sector es uno de los que refleja con mayor precisión y exactitud la dinámica que queremos llevar adelante para todos los sectores vinculados a la agroindustria, vinculados a la alimentación. Yo había dicho que hoy, 23 de junio, debíamos designarlo día del desendeudamiento. Así que propongo que junto al día de la avicultura le incorporemos también el día del desendeudamiento nacional. Porque ojo, que ambas cosas están absolutamente ligadas, no hay posibilidades de desarrollo industrial, no hay posibilidades de crédito, no hay posibilidades de acceso a los créditos en un país donde cuando llegamos en el año 2003, el peso de la deuda sobre nuestro Producto Bruto Interno era del 160% sobre nuestro PBI. De un PBI que además, obviamente, era un PBI de unos 150.000 millones de dólares. Hoy, si descontamos además la deuda en el sector intrapúblico, estamos en una relación PBI con un PBI de casi 310.000 millones de dólares en un 30% de relación entre PBI y deuda. Contando, vuelvo a reiterar para que mañana no me critiquen en algún sector económico, en algún diario, el sector intrapúblico. Pero esto que constituía una severísima restricción al crecimiento y desarrollo de la economía argentina, le hemos dado una respuesta. Una respuesta con un trabajo muy importante que ha desarrollado todo el equipo económico y que nos ha permitido además hacer un descuento de deuda de el, si no recuerdo mal, 75,2%. Nunca en nuestra historia de 200 años se renegoció deuda externa en términos tan ventajosos para la Argentina. Ustedes reúnen estas dos condiciones básicas que yo creo son las que van a determinar nuestra inserción como gran actor global durante el siglo XXI y que es el alimento vinculado al desarrollo y a la innovación tecnológica. Ahí somos grandes actores, ahí tenemos que estar en las grandes ligas, porque creo que tenemos capacidad para poder hacerlo y porque lo hemos demostrado. Por eso no quería estar ausente en el Día Nacional de la Agricultura para venir a darle visibilidad al esfuerzo, al crecimiento de este sector y comprometer una vez más como se hizo durante estos 7 años el apoyo a los que producen, a los que trabajan y a los que creen en el país.